Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina. Este canal se llama La Esquina Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión les traeré el primer book haul del año porque en el mes de enero no fue que recibí muchos libros que digamos así que no hice un book haul, pero sí en febrero pude tener como 10 u 11 libros. Algunos fueron regalos, otros fueron compras, así que espero que les guste este video. Vamos a comenzar para que no se haga un video super super largo. El primer libro que les quiero mostrar es este de El Niño en la Cima de la Montaña de John Boyne. Este fue un obsequio de la editorial Océano justamente por el día de los santos reyes magos y ellos básicamente vieron el perfil de algunos booktubers y de bookstagrammers y bloggers y por el gusto literario les regalaban libros parecidos y este era uno que quería deshacer mucho y pienso leerlo muy pronto, así que un montón de gracias a Océano por este hermoso regalo. Y ese fue el libro de enero, lo único que recibí creo. Pero del mes de febrero pude tener otros libritos que compré. Como saben yo soy estudiante de francés y usualmente compro libros en francés. Entonces en la librería de mi instituto todo donde estudio había algunas ofertas y pude conseguir estos dos. La chambre de officier de Marc Duguin y Le Coeur de Pierre de Jean Pestant. Estos dos libros son bastante cortos que espero leerlos también muy muy pronto. Pedrería Cuesta tenía algunas ofertas a principios del mes de febrero y pude tener dos, no, pude comprar tres libros allá y estos fueron cuando te fuiste de Emily Lord, que como ven lo estoy leyendo, es una historia simple de romance en la secundaria, algo como para salir del bloqueo lector. Y también pude conseguir esos dos de La Tierra de Nuestros Padres de William Nicholson, que lo compré básicamente porque como voy por acá el escritor es un guionista de cine premiado por los premios Oscar y el BAFTA y si él fue que hizo los guiones cinematográficos de Los Miserables, de la película de Mandela y de otras más, entonces me pareció bastante interesante y pienso que si él hizo el guión cinematográfico de ese tipo de filmes, pues el libro debe ser bastante bueno. Y también compré este de El Peso del Silencio de Heather Guttenkopf, creo que se llama, y según lo que pude leer por atrás es de una niña que pierde labra totalmente, o sea ella sufrió de mutismo por un evento que pasó cuando estaba pequeñita, entonces a través de la historia van revelando los secretos o las circunstancias que les llevaron a tener esta enfermedad. Así que me parece bastante interesante y también lo tomé por ese tipo de temática que usualmente no leo. Y en el encuentro que tuvimos con el booktuber español Sebastián Gemouret, que si no han visto olvido de mi entrevista, es bastante divertida se los dejará aquí en la i. Primero que todo yo les quiero agradecer a todas las personas que fueron a la actividad, a ambas actividades, la del miércoles y la del jueves fue un momento inolvidable. Yo me di cuenta que los sueños existen realidad, porque como comenté en la entrevista, ese es un booktuber que siempre he admirado, que me motivó a hacer vídeos para booktube y yo poder compartir con él en un panel gracias a la biblioteca infantil y juvenil y la vicepresidencia, fue un total honor, un honor bastante grande y me siento privilegiada por todas las bendiciones que he recibido, gracias al canal y gracias a ustedes y sobre todo le agradezco a todas las personas que fueron a la actividad, que se tomaron fotos con nosotros, que platicaron con nosotros y que nos hicieron preguntas. Muchas gracias y espero que pronto nos volvamos a ver y que la comunidad siga creciendo aquí en el canal y ya vamos a seguir con el vídeo porque si no vamos a llorar aquí mismo. Y allá pude conocer a una escritora dominicana, Arlenis Zavaris, que me regaló su libro Capricho de un fantasma cuando callen las almas, que termine anoche y que me encantó de verdad. Es un libro de romance, saben que ese es mi género favorito, va a tener una segunda parte, será lanzada en abril y es un libro bastante corto, yo les voy a hacer una reseña aquí en el canal porque me encantó. Y sí chicos, me siento muy orgullosa de que sea una escritora dominicana. Y sí chicos, estoy loca por hablarles de este libro. Y otro libro que pude conseguir durante esas actividades fue más bien un obsequio de Melisa Lobera, del blog entre libros literarios, que se supone que yo me hagan este libro un sorteo que ya hizo y me lo entregó ese día. Y es sin ataduras de Susan Anderson. Sí, es un poco como de romance y vamos a ver qué tal. No lo he leído aún, así que no les puedo hablar mucho de qué trata, pero sí, muchas gracias Melisa por el regalo. Y por último, pero no menos importante, les quiero enseñar cuatro libros que me obsequió la editora de Funglode. Resulta que ellos se contactaron conmigo para hacerme entrega de algunos libritos que me puedan gustar. Y yo los he elegido el catálogo y vamos a ver qué tal. Bueno, si ustedes quieren que yo lea alguno de esos libros, primero me pueden escribir en los comentarios cuál les interesa y con mucho gusto lo leeré y los podemos discutir aquí en el canal. Muchas gracias a Funglode por el apoyo, de verdad. Este primer libro es el Premio Funglode de Cuento Juan Bosch 2014 y se llama Con la misma moneda y otros cuentos de un grupo de escritores dominicanos que obviamente ganaron el Premio Funglode, que son Vladimir Tatis Pérez, Keiseline Amontaz, Olivier Batista Lemaire, José Beltrán, Omar Mezón y José Fernández Caminero. Así que vamos a ver qué tal este libro. Y sí, es bastante cortito. Tiene 82 páginas, así que creo que yo lo voy a leer muy, muy rápido. También les voy a enseñar este libro que me regaló la misma editorial, Orlando, Humano y Ajeno de Hayden Carrón. Este fue el Premio Funglode de novela Federico García Godoy 2016, Gallos. Gracias por seguir cantando en mi video. Y por si no saben, Orlando Martínez fue un periodista dominicano que fue asesinado y básicamente trata de su vida. Me imagino no lo he leído tampoco, pero sí que me pareció interesante la sinopsis y yo quiero leer de la historia dominicana y más en el ámbito periodístico porque, como saben, yo soy periodista, trabajo en un periódico de aquí del país y es bastante interesante conocer para poder hablar. Este libro tiene 162 páginas y sí, vamos a ver qué tal y espero que me guste también. Otro libro que me obsequiaron y que obviamente elegí fue este de 9 voces contando hasta 10, una antología de cuentos premiados por el décimo aniversario del Premio Funglode. Este libro me gustaría leerlo muy, muy, muy pronto. Tiene 131 páginas y hay muchos escritores como Johanna Díaz López, Juan Freddy Armando, Nanche Valier, Fernando Berroa, entre otros. Y también estoy muy, muy emocionada. Lo que me gusta mucho de este editorial es que las portadas son bastante coloridas y bellas, o sea, de verdad, tienen una calidad muy buena y sí. Vamos a ver qué tal también con ese libro. Y por último, pero no menos importante, está La verdadera muerte de Pedro Enrique Sureña y otros cuentos por Fernando Berroa, Jorge Araujo y Renaldo Disla, que fue el Premio Funglode 2012, específicamente de cuento. Y como, no sé, bueno, es que no sé, no sé si ustedes saben, pero Pedro Enrique Sureña fue un escritor dominicano y también me gustaría leer este libro. Tiene aproximadamente 88 páginas, son cuentos cortos. No sé si ustedes quieran que yo lea un cuento y se los comento o que lea los completos. Por favor, díganme en los comentarios cuál les interesaría que leyera primero de estos cuatro. Y básicamente estos fueron todos los libros que conseguí en el mes de febrero y un plus el mes de enero. Espero que les haya gustado este pequeño book haul. Recuerden que si les gustó, pueden darle me gusta, un big like, pueden suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos lectores. Recuerden que tengo algunas redes sociales, que son mi Twitter, mi Facebook, mi gutriz, mi Instagram y mi blog, que siempre estoy activa en mi Instagram, arroba la descripción en el canal de Twitter y que me pueden escribir lo que sea. Y díganme con cuál de estos libros debería de iniciar el mes de marzo. Así que muchísimas, muchísimas gracias por lo de este video. Hasta la próxima. Bye.